¡Gracias! Eso me hace quedar mal. Así no atenderé en la familia. Pues sigue igual que siempre. Mintiendo, timando, robando, matando. Propongo controlar su teléfono, su casa. Vigilarla, vaya donde vaya. Angela. Porque como alguna vez os pilla a los dos juntos. Pruébese este uniforme y veremos cómo está. ¡Quiero el divorcio! Es hora de desaparecer, Frankie. ¡Frankie, se voy contigo! ¿Y somos tus amigas, Annie? ¿Te gustó? ¿Quién es ella? Angela de Marco. Mi marido trabajaba para Tony. Y Tony se me intenta follar desde él. ¡Tony! ¡Tony! ¿Quién somos tu familia? ¡Muy bien! ¿Dónde estás? Sí, siempre procedemos. ¡Tony! 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 ¡Shake it, baby! ¡Shake it cause of love when you take a me! ¡Dieto! Angela. Es una mujer muy estirante. ¡Mambo! ¡Mambo! ¡Italiano! ¡That's nice! ¡Gracias!